Latinos siguen cosechando logros en la MLB, ya que Mauricio Dobón se convirtió en el primer jugador nacido en Honduras en ganar una Serie Mundial. Aunque no tuvo ninguna oportunidad en la caja de bateo, el nacido en San Pedro Sula, sí estuvo en el campo durante los Juegos 2 y 4 de la MLB World Series 2022, ambas victorias para los Astros. Aquí sus primeras declaraciones después del partido. Perspectiva de un hondureño, eres el primer hondureño en participar en una Serie Mundial. Felicidades. Gracias, gracias. Increíble poder participar aquí en esta Serie Mundial y ser parte de algo histórico como en la IAR. ¿Qué te dice tu gente de Honduras? Están contentos, están contentos ahorita, especialmente que Honduras no es el Mundial. Entonces ahorita toda la atención está sobre mí y es algo increíble. Algo increíble que toda la gente de Honduras se está dando cuenta de quién es Mauricio Dubón. Tras coronarse campeón de la Serie Mundial 2022 de béisbol este pasado 5 de noviembre, Mauricio Dubón decidió dedicar su victoria a su natal Honduras y resaltó que del país salen cosas buenas. Muy pronto les presentaremos una entrevista exclusiva con Dubón, así que esté pendiente a sus noticias Arkansas. Gracias. Gracias.